Y sin duda, uno de los momentos más importantes en la carrera de Talina Fernández fue cuando dio a conocer la muerte, ya le decía, del entonces candidato presidencial Luis Ronaldo Colosio y en la ciudad de Tijuana, vamos a recordar este momento. En el pasillo no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió deprisa me dijo que se había ido. ¿Este médico quién era, Talina? Se desapareció, licenciado. Es alguien que salió de allá adentro y se desapareció, no lo pude seguir. Esto es terrible, Talina. ¿Podemos tener una confirmación inmediata de la noticia? Porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos. Estoy aquí en la espera, donde todo el mundo espera, con la misma entidad que nosotros, y le digo que es una versión extraoficial hasta que no salgan los... ¿Con quién estás ahí, Talina? Ya no interrumpimos la transmisión contigo. ...de Tijuana, señor. Parece ser que la noticia ha trascendido ya aquí a la sala de espera. Sí, señor. ¿Con el pariente del señor Colosio, Aníbal Colosio? Ajá. ¿Le escucho más? ¿Me escuchas bien? Sí, ya, señor. Pues la noticia que nos has dado es una de las noticias históricas más importantes del siglo XX para México. Así es, señor. Lamento, lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la república confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Esto fue exactamente hace 29 años, el 23 de marzo de 1994, cuando Talina precisamente estaba allí en la ciudad de Tijuana, cuando ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ya le decía, en 1994, en la zona de Lomas Taurinas. Y cómo olvidar estos momentos memorables cuando Talina anunciaba precisamente y daba cobertura a esta, una de las noticias más importantes del siglo XX, la muerte de Luis Donaldo Colosio. Ella se encontraba en esta gira por invitación de la esposa de Luis Donaldo Colosio y fue como finalmente Talina Fernández informó a todo el país de la lamentable muerte de Luis Donaldo Colosio.